Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Hoy tenemos un partidón de los más épicos de los campeonatos del mundo. Se puede decir que de las luchas más titánicas que ha habido en un campeonato del mundo. Una partida entre el campeón del mundo Magnus Carlsen y el aspirante Ian Neponiachi con 136 jugadas de tremenda lucha pero una lucha feroz y encarnizada. Eso se merece un pedazo de me gusta para no tener que interrumpir el vídeo en ningún momento porque es un partido muy muy exagerado. Vamos con esta partida donde el campeón del mundo, os pongo esta pantallita para que lo veáis bien, llevaba las piezas blancas. Estamos en la partida número 6 de este campeonato de ajedrez, este campeonato mundial de ajedrez 2021 y Carlsen en esta ocasión llevaba las piezas blancas y salía con peón de dama con d4 prácticamente como en la segunda partida donde jugó una catalana. Aquí Nepo responde con caballo f6, caballo f3. Una jugada y bueno no tan vista como la variante principal que es c4 digamos para entrar en la catalana como en la segunda partida donde Carlsen también jugó con blanca y salió con peón de dama. En la segunda partida que jugó con blanca salió con peón de rey y Nepo le respondió con una defensa rusa. Así que en la segunda partida jugaba esta variante. E6 jugaba en la partida, caballo f3, d5, g3 jugando la catalana para llevar el alfil al fianchetto, alfil e2 y alfil g2. Esta era la posición escogida por el campeón del mundo en dicha partida donde no conseguía nada más que arrancarle unas tablas al aspirante. Pero Carlsen en esta ocasión no juega c4 sino que juega con caballo f3 para después de d5 de Nepo jugar un g3 saliéndose un poquito de la teoría para jugar una especie de catalana pero no en el orden catalán como veíamos en esta partida sino que lo sorprende con Nepo de con esta jugada a Nepo de hecho se tira un buen rato pensando ya en la jugada número 3 eso es que estaba sorprendido por por dicha jugada y bueno g3 no es lo más jugado aquí es c4 entrando en la variante del gambito de dama pero juega g3 sorprendiendo al aspirante ya más que los Carlsen en esta épica partida. E6 juega Nepo después de un rato de reflexión alfil g2 llevando el alfil al fianchetto y alfil e7. Fijaos que aquí se enroca Carlsen se enroca si hubiese jugado c4 estaríamos digamos en la posición de la catalana que habían jugado anteriormente pero no juega c4 sino que se enroca y tras el enroque de Nepo aquí juega b3 sorprendiendo si ya no lo había sorprendido en la primera jugada del fianchetto con g3 en esta ocasión seguro que con b3 ya está súper sorprendido y aquí juega c5 Nepo atacando el centro tras d por c5 alfil por c5 y c4 Carlsen gana gana espacio antes de llevar el alfil a la gran diagonal d por c4 y ahora dama c2 para recuperar el peón aquí de hecho no se comen otro peón las las negras Nepo porque si no el alfil estaría en el aire y lo perderían por lo tanto lo que juegan es dama e7 defienden a su alfil se preparan para capturar otro peón pero aquí juega caballo bd2 atacando otra vez al peóncito y Nepo prefiere seguir con con su desarrollo no va a capturar aquí nunca porque caballo por b3 y ya estarían atacando otra vez el alfil con una buena posición la blanca es por eso que prefiere darle digamos salida al al caballito y aquí caballo por c4 vemos una posición donde las negras atacan rápidamente al caballo bien posicionado de del campeón del mundo decir que aquí puede haber ya ya temas bastante fastidiados para las negras fijaos que un alfil b2 rompiendo a este caballito y con temas ya de alfil g5 hija que mate en h7 pero claro para eso las negras también tienen que mover y lo hacen con b5 atacando al caballo caballo e5 tocando el caballito de c6 que no está defendido y aquí juegan caballo b4 atacando a la dama del campeón del mundo capturar este caballo digamos que es una jugada malilla porque porque tras caballo por e5 fijaos que este alfil queda ya atacando a la torre y en esta posición por ejemplo si la mueven a b8 viene el caballo a c6 y gana material porque está dando un doble a dama y torre y si aquí por ejemplo caballo d5 para interponer el caballo a la acción del alfil pues vendría un caballo c6 atacando también a la dama y aquí las blancas van a quedar muy bien por ejemplo dama d6 e4 atacando al caballo si ahora dama por c6 e por d5 y si ahora e por d5 viene un alfil a3 tocando al alfil que está clavado no se puede ir y van a ganar material porque la dama está indefensa detrás así que caballo por e5 no lo pueden hacer aquí las negras es por eso que nepo juega caballo b4 mete un caballo lechuguero ahí atacando a la dama de de cárcel sigue la partida con dama b2 retirando la dama quizás no quieren jugar dama b1 por una alfil bueno un desarrollo de alfil y alfil e4 atacando a la dama y aquí juegan dama b2 es verdad que esta dama también entorpece al alfil que ahora no puede desarrollarse por la gran diagonal juegan alfil b7 acabando las negras su desarrollo comunicando las torres a3 molestando al caballito que se va a c6 y caballo de 3 molestando a ese alfil alfil b6 alfil g5 cuidado que están clavando al al caballito el caballo no se puede mover porque la dama está siendo atacada por rayo x centralizan la torre las negras y alfil por f6 aquí nepo no quiere cambiar las damas que igual hubiese sido mejor para él jugar dama por f6 y dama por f6 y g por f6 cambiando las damas pero prefiere mantener las damas en el tablero y juega g por f6 se desconfigura un poquito la posición del enroque el rey se queda ahí un poquito en sin sin mucha defensa de los peones pero parece que que nepo lo tiene todo bien controlado en esta posición y no es tan fácil atacar al rey juegan torre a c1 llevando la torre a la columna abierta y caballo d4 tocando pues en f3 con alfil y caballo para doblar unos peones después de los cambios a las blancas por lo tanto carse en captura caballo por d4 y alfil por d4 tocando a esta dama que se tiene que ir a dos y se intercambian los alfiles de la gran diagonal alfil por g2 rey por g2 y ahora dama b7 tocando al rey rey g1 y nepo en esta posición centraliza a la dama con una buena posición de hecho esta dama aquí está muy muy bien posicionada defiende bien al enroque que está medio destruido y aquí juegan dama c2 llevando la dama a reforzar la columna c a5 juega nepo y torre f d1 con una posición bastante buena con las piezas mayores controlando las columnas c y d pero también puede haber algunos temillas aquí juega rey g7 y ahora torre dedo para que para defender el punto e2 porque realmente aquí si juegan una jugada para que veamos lo que amenazan las negras como h4 vendría prácticamente la jugada que vamos a ver la partida torre hace 8 atacando a la dama y si ahora las blancas cambian la dama por las dos torres como veremos en la partida en la variante principal pues tras torre por c8 y torre por c8 esta dama capturaría ganando un peón y atacando a la torre y aquí la negra está muy bien por ejemplo torre c1 defendiendo y e5 amenazando e4 echando al caballito que el defensor del punto f2 que ataca dama y alfil por lo tanto en esta posición las negras tienen muy buenas buenas oportunidades no así que aquí lo que juega el campeón del mundo es torre de dos dice bueno si bien esa variante ya estoy defendiendo con la torre el peón de e y quizá quiera meter la dama detrás también para presionar sobre el alfil y presionar sobre la torre quien sabe echar a ese alfil y zampar arriba en la última fila pero ya están atacando las negras a la dama aquí karsen sacrifica la dama la vamos a llamar así aunque es realmente un cambio de dama por dos torres perfectamente jugable karsen se queda sin dama con dama por c8 torre por c8 y torre por c8 ahora vemos como el peón de e queda defendido por la torre aquí juegan dama de 5 tocando al peoncito y lo avanza el campeón del mundo fijaos que aquí una jugada como caballo f4 aprovechando las circunstancias de atacar a la dama y si te vas a comer el peón me zampo el alfil no sirve porque porque las negras tienen el pedazo jugado alfil por f2 atacando al rey tras rey por f2 vemos como la dama se va a zampar a la torre con ventaja de las negras en esta posición no obstante juegan b4 apartando el peón de esa amenaza claro que no van a entrar en la variante donde pierden material y aquí nepo bueno cierra un poquito el flanco de dama e3 molestan al alfil y alfil e5 h4 ganando espacio el campeón del mundo en el ala de rey h5 y aquí rey h2 apartándose de cualquier tipo de amenaza por la última fila sigue la partida con alfil b2 de esta manera nepo está atacando el peón de a3 y ahora torre c5 atacando a la dama caballo por b2 viene dama por b2 y las negras están ganando o sea que no se puede capturar ese alfil con la torre podrían capturarlo pero recuperan pieza las negras con dama por d3 una posición más o menos igualada no obstante aquí juegan las blancas atacan a esa dama oye a ver dónde te vas que te estoy cazando el alfil así que tiene que mantenerse a la expectativa a la espera para bueno lo que veíamos que no puedes capturar con el caballo no puedes capturar con la torre entonces juegan torre d1 aquí una jugada como torre por h5 zampando los peones de la quinta fila vendría alfil por a3 y tras torre por b5 por ejemplo dama d7 atacando a la torre y si ahora torre b6 e5 y se amenaza un e4 muy rápido atacando a este caballito y la torre está indefensa es por eso que aquí juegan torre d1 porque si se produce esa variante el caballito va a poder venir a defender a esta torre en caso de que en algún momento venga el peón e a molestarlo y aquí juegan alfil por a3 torre por b5 capturando y dama d7 una variante similar donde juegan torre c5 para defenderlo las amenazas ya que viene e5 y e4 atacando a ese caballo y tienen que mover la torre a d2 a c2 dama ahora no sirve e4 porque caballo b2 defiende todo bastante bien ya que la dama queda atacada no se puede capturar este caballito y tampoco se puede capturar la torre porque el caballo la defiende así que mueven la dama d5 aquí nepo ahí luchando en este medio juego de 2 torre y caballo contra dama y alfil una posición desequilibrada aquí de materia una lucha titánica una lucha encarnizada estamos en el movimiento 36 pero es que la partida dura 136 movimientos ahí es nada quedan 100 movimientos todavía de este medio juego hasta el final de la partida torre d2 dama b3 tocando dos veces al peón b que está defendido solo por el caballo y por lo tanto torre a2 atacan de esta manera e impiden que se zampe en este peón porque si no vendría torre bd2 atacando a la dama y ganando bueno material no porque la dama todavía puede capturar el caballo pero torre por b4 y luego se van a zampar a este peón o sea y no entra en esa variante nepo sino que ataca al caballo directamente aquí juegan caballo c5 atacando a la dama y dama por b4 ese peón cae pero también está cayendo el peón de e caballo por e4 aquí quizás no eran las jugadas más precisas pero estaban apurados de tiempo en el primer digamos en el primer control que había no obstante aquí tras caballo por e4 juegan dama b3 capturar este caballo con dama por e4 vendría también la captura del alfil seguido de torre a2 y el peón de a también caería así que no capturan en el caballito y juegan dama b3 aguantando ahí con un peón pasado nepo tiene compensación suficiente con las dos torres por dama y ese peón pasado aunque la configuración blanca del flanco de rey es muy buena tiene más debilidad de las negras pero el peón pasado ese le da suficiente compensación aquí allá nepo sigue la partida con torre hace dos estas dos torres quieren meterse ya en la última fila y pegarle mate con las dos torres por la columna g y h así que cuidado con esa amenaza pero no hay tiempo aquí juegan alfil f8 se tapan de cualquier entrada de las torres por la última también apoyan al peón que empieza a correr como usa in ball como si no hubiera un mañana y aquí caballo c5 tocan a la dama y tocan al peón así que dama b5 tienen que salir de la amenaza y siguen defendiendo al peón caballo d3 y ahora quiere reciclar este caballo por la casilla f4 quizá para crear o por lo menos tocar el peón h aunque siempre está defendido por la dama a3 ese peón está a dos casillas de la coronación lo que pasa que las torres lo controlan muy bien pero está bien bien defendido y hacia un final puede dar algún tipo de problema caballo f4 y dama a5 no puedes capturar porque defiende ahí tranquilamente y aquí juegan torreado bloqueando el avance del peón quizá quieran comérselo en algún momento alfil b4 una idea de nepo aquí para no sólo ataca a la torre sino que quiere infiltrarse alfil c3 y quizá alfil b2 y de esta manera defender desde desde una buena posición a su peón y también tener controlada la casilla de llegada además que la torre se quedaría atrapada ahí entre alfil y peón pero tampoco es tan fácil porque carlsen juega torre d3 y de esta manera no es posible alfil c3 para alfil b2 porque porque sencillamente se zampan este peón con el con el caballito y si captura con la dama torre por c3 y luego va a caer este peón por lo tanto no es tan fácil hacer alfil c3 y juegan rey h6 defendiendo primero al peón con esa misma idea pero ahora ya torre d1 y ahora aquí dama a4 una jugada que toca a la torre pero carlsen juega torre de a1 tocando al peón y ahora vemos que no es posible el plan de alfil c3 para alfil b2 porque no hay tiempo ya que torre por a3 se están comiendo el peón y atacando a la dama y atacando al alfil y la blanca aquí ya están prácticamente ganando por eso que alfil d6 regresa con el alfil sigue defendiéndolo desde un poquito más lejos aquí juegan rey g1 y dama b3 caballo e2 este caballo ahora quiere reciclarlo por la casilla e4 intentando quizá también dobles sobre rey alfil y me lo como todo pero aquí dama d3 sigue la partida con caballo d4 no ahora no está la amenaza de caballo f5 porque la dama tiene controlada esa casilla no obstante nepo quita el rey de cualquier tema de doble por si esta dama hay que moverla y rey h2 también bueno carlsen mueve su rey la verdad que ha sido una partida muy estratégica muy de muy posicional donde los dos han luchado como bueno una exageración brutal si alguno no le ha dado la i es que se lo merece esta partida porque de verdad que ha sido una partida brutal dama e4 quizá esta jugada no es la más oportuna de la posición que tiene una idea detrás tiene la idea de capturar este peón y aprovechar la circunstancia que el peón g queda clavado pero el peón de a3 está digamos casi muerto con esta jugada que ha hecho nepo de hecho el campeón del mundo se lo zampa diciendo oye que te entrego aquí una calidad no acepta no acepta esta torre nepo porque si aquí realmente va por su plan que es dama por h4 capturando un peón aceptar la torre esta significa que torre por a3 y caballo y torre van a tener un mejor final que el que vamos a ver en la partida como carsen poquito a poco va digamos mejorando su posición pero este final sería un un final casi mejorado porque fijaos que estructura tan buena tienen las las blancas tienen su mucha compensación por caballo y torre contra dama nada más que por esa estructura y fijaos qué mala estructura tienen las negras por lo tanto nepo quizás se da cuenta de eso y no captura la torre sino que sigue con su plan dama por h4 captura el peón de h no pueden capturar la dama pero ojo que ahora se mueve rey y ahora sí la amenaza es clara me zampo la dama así que la dama tiene que irse y ahora también sale la torre del ataque de hecho está amenazando por rayo x a esa dama juegan al fil e5 aquí las negras y caballo e2 tocando a la dama aquí juegan torre dama c2 la torre a2 toca la dama dama b3 y rey g2 dama de 5 tocando al rey la verdad que ahora hay que encontrar aquí un plan que no es nada fácil para ganar esto es una partida muy equilibrada y el campeón del mundo si quiere ganar pues va a tener que ingeniarse la demasiado porque dama y al fil también es un potente conjunto hay de piezas para que no no puedan progresar las blancas juegan f3 evitando el jaque dama d1 y f4 atacando al al fil intentando hacer aquí una especie de fortaleza para ir avanzando poquito a poco las dos torres ahora conectadas son muy fuertes también al fil c7 rey f2 y aquí al fil b6 tocando por rayo x a ese rey atacan a la dama la dama se va a b3 cuidado que está coordinando con el al fil en la casilla e3 por lo tanto da torre 4 defendiendo ese punto junto con el rey así que la partida sigue con rey g7 torre e8 ahora el campeón del mundo trata de infiltrarse con las torres por la última fila creando a verdadera amenaza de mate fijaos que si las torres penetran ahí torre g8 torre h8 y torre g8 conducen al mate encima este caballo puede venir a molestar a la dama y taparle el agujerito el único agujerito que tiene el rey para escapar así que f5 dándole por aquí un respiro a su aire tranquilamente juega nepo torre a8 se están infiltrando las torres dama b4 y ahora torre c8 torre g8 no funciona porque porque el rey se escapa parece que se escapa sencillamente y ahí está en plan seguro en plan aquí no me no me hacen nada así que empieza bueno sigue mareando aquí calcen a nepo con torre c8 al fila 5 quizá quiera infiltrarse por la retaguardia de magnus y torre c1 defendiendo el punto de 1 sigue la partida con alfil b6 otra vez vuelve a tocar por rayo x al rey torre e5 cuidado que están tocando ahora al peoncito al peoncito de f si cae el feo en este el otro peón de h cae puede tener un problema y aquí juegan dama b3 con esta jugada impiden que las blancas capturen ya que si torre por f5 ahora vendría al fil por e3 y las blancas carcen se tendría que ir para las duchas ya que tras rey e1 al fil por e1 y has perdido material macho se siente no venga para tu casa así que esto que lo ve el campeón del mundo que por algo es el campeón del mundo pues no captura sino que juega torre e8 de esta manera sigue defendiendo el punto de e3 no puede irse de la columna y aquí dama d5 juega juega nepo torre c8 cuidado que me infiltro otra vez pero bueno ya hemos dicho que el rey tiene escapatoria dama h1 quizá quiera venir a molestar al rey pero aquí juegan torre c1 dice bueno no pasa nada te molesto no no tengo miedo que me den ningún jaque la dama se vuelve a ir torre b1 tocando al alfil aquí alfil a7 torre e7 carcen cansino ahí tocando otra vez al alfil y quizás cuidado que igual se mete en séptima hora y revienta ya al rey juegan alfil c5 tocan la torre torre e5 tocan a la dama y cuidado que está siendo el alfil tocado fijaos como carcen no se cansa de ir buscando en ningún momento ha buscado las tablas ha empezado a apretar nepo tampoco todo hay que decir que ni el cambio de la dama en f6 lo quiso aceptar para que no se simplificase la posición y aquí dama d3 tocando a la torre cuidado carcen que te tocan la torre no puedes capturar el alfil ahora porque si no se la zampan así que la mueve a b7 y ahora torre dama c2 dama c2 y en esta situación le plantea una trampa al campeón del mundo fijaos que ahora parece que puedan capturar al alfil que está tocado dice oye si te clavo ese alfil me voy a me lo voy a comer porque no te puede ir ya que la dama está en el aire pero sería un error del campeón del mundo jugar torre c7 intentando capturar la dama porque sería el cazador cazado ya que no podrían capturar al alfil porque porque les toca a las negras y tienen el potente otra vez alfil por e3 intermedia le doy un hack al rey y tras rey por e3 dama por c7 y en esta posición las negras están muy bien y aguantan perfectamente tienen compensación con dama y peón contra torre y caballo suficiente compensación así que juegan torre b5 y dicen oye que te estoy atacando que es una realidad te estoy atacando al alfil pero no sólo eso sino que te estoy atacando dos veces ya el peón de f al feo lo estamos atacando alfil a7 y ahora torre a5 empieza a toquetear al alfil no captura de momento ese peón alfil b6 tocando a la torre torre a5 tocando al alfil alfil a7 y ahora si casen captura torre por f5 y se zampan al feo y ahora aquí parece que ya están ganadas porque va a caer el peón este también y toda la posición cae pero encuentra nepo recursos de defensa y juega dama d3 y dice oye cuidado con lo que haces porque como me captura en h5 otra vez te estoy atacando el punto de 3 con alfil por e3 rey f1 dama d1 ahora dónde va rey te gano el caballo una vez te vayas dama por e2 y la ventaja sería de ya neponiachi así que cuidado con lo que haces carsen carsen que ve eso y dice no no si es que te tengo preparada una más fuerte ya te he sacrificado la dama te he sacrificado antes la torre en a3 que no la has querido y ahora te la sacrifico en f7 toma esta torre por f7 le entrega la calidad pero eso sí por pieza y peón fijaos que aquí trae rey por f7 torre b7 juega carsen ataca al rey y se zampa al alfil rey g6 torre por a7 llegamos a un final donde como ya sabemos carsen es un súper especialista en marear a sus rivales hasta agotarlo tiene un final de caballo y torre contra bueno y tres peones contra dama y peón vamos a ver cómo se la monta carsen para intentar esta posición que está equilibrada intentar ganarla o perderla quien sabe porque aquí no es tan fácil no es tan fácil el plan parece ser que es tirar los peones pasados y ganar la partida pero vamos a ver si eso es posible aquí juegan dama de 5 meten la dama por las casillas blancas la verdad que a la que se muevan las piezas blancas tienen mucho ataque y cuidado que donde las muevas puede llevarte un si mueve el peón puede llevarte un jaque y me como la torre que esa torre ahí ya sabemos que la dama es es muy pilla y en cualquier momento te cazan la torre así que mueven la torre dan un jaquecito aquí rey h7 carsen juega torre a 1 y rey g6 vamos a ir un poquito rápido porque aquí aquí lo único que hace carsen es marear como un loco a nepo pero marearlo de una forma brutal caballo d4 juega aquí dama b7 torre a2 para evitar que la dama hackee al rey por la segunda y dama h1 intentando toquetear al rey y depende de donde vaya empiezo a capturar peones dice nepo así que torre a6 da un jaque aquí carsen el rey se mueve caballo f3 diciendo oye no me va a dar ni un jaque porque mi caballito defiende la torre la dama se va a b1 torre d6 y ahora trae esta torre para defender los jaques de la segunda mueven a g7 torre d5 tocando el peoncito y da un jaque carsen pero no sólo da un jaque sino que te estoy cazando la torre ya hemos visto antes que cuidado con lo que hace en esta posición la dama es muy potente en esta posición tan abierta así que carsen debe de mantener sus piezas muy juntitas para que no se la zampe la dama aquí torre d2 dice tomar toma esta bien defendida toda mi posición ahora que donde me dan los jaques aquí juegan dama b1 apartando la dama de la amenaza torre d2 parece que aquí ya quiere el campeón del mundo apoyar al peón y avanzarlo pero nepo encuentra soluciones y juega dama b6 como me va a avanzar el peón si tu rey está clavado bueno no puedo avanzarte el peón voy a darte otra muertecilla voy a amarearte otro poco torre c2 dama b1 caballo d4 dama h1 prácticamente empiezan a repetirse posiciones muy similares a las que ya hemos comentado torre c7 jaque rey f6 torre c6 jaque rey f7 caballo f3 amigo el caballo está otra vez impidiendo que la dama ataque al rey la dama se va a b1 bueno aquí nepo como pilla a carsen que repite tres veces la misma posición son tablas así que cuidado caballo g5 carsen sigue con el mareo no le importa nada rey g7 caballo e6 ataca al rey rey f7 caballo d4 dama h1 otra vez con el mismo plan y otra vez tras el jaque de la torre en c7 rey f6 caballo f3 otra vez otra repetición lo que pasa es que la torre no está en la misma posición de antes por lo tanto no es una repetición tal dama b1 otra vez la dama vuelve para intentar hackear al rey otra vez la segunda pero otra vez la torre va a venir al mismo sitio jaque torre d2 y dama b1 caballo g1 la jugada maestra del maestro de los maestros que es el campeón del mundo magnus carsen esta jugada digamos que es la correcta para encontrar un plan adecuado para poder progresar en la posición y veréis cómo lo hace ya que se ha dado cuenta que no sirve torre 2 para avanzar el peón porque llega la dama otra vez y te clava el peón y no hay manera de progresar por más vueltas que le pega carsen nepo ahí sostiene pues carsen aquí encuentra un plan caballo g1 brutal ya veréis tras dama b4 tocan la torre torre d1 dama b3 tocando otra vez a la torre y ahora tras torre d6 jaque rey g7 la torre viene a d4 y apoya la casilla de avance del peón y este caballo que ha venido a g1 es el encargado de taponar los jaques de la dama como vamos a ver tras dama b2 caballo e2 brutal todas las piezas defendidas no hay jaque al rey la torre está defendida por el caballo para cuando avance el peón y carsen empieza a ver la luz empieza a ver el progreso dama b1 intenta quizás colarse ya otra vez y e4 ha progresado carsen carsen ha conseguido avanzar el peón brutal dama h1 quizá quiere venir a dar jaque pero torre d7 jaque rey g8 torre d4 hay que defender el peón no te lo dejes porque si no la dama se lo zampa y ahora da un jaque dama h2 rey e3 y el rey se parapeta y todo está bien defendido el peón está defendido ahora por el caballo no hay jaques y parece que la posición ha progresado aquí juegan h4 intentando cambiar un poquito y intentando abrir ahí un poco la posición y si no sigo avanzando y corono así que carsen captura g por h4 dama h3 un jaquecito el rey se va a d2 y dama por h4 capturando bueno recuperando su peón torre d3 ojito que esta torre se posiciona detrás de los peones y lo empieza a empujar como si no hubiera mañana de una manera tremenda rey f8 y torre f3 preparando ya el progreso otra vez aquí intentan dar otra vez jaques el rey se va a e3 vuelven ahora por por el flanco de dama intentando molestar al rey pero rey f2 se parapeta fijaos como carsen tiene todas las piezas bien como como un ejército de romanos que van con los escudos delante y todos los soldados detrás solo asoman las flechas por los escudos pues carsen igual con los con los escudos delante y el y las piezas apretando desde atrás la dama por más actividad que tenga prácticamente está siendo inutilizada dama a7 jaque el único restricio que hay para meter la flecha aquí juegan torre 3 parando ese ataque dama d7 caballo g3 otro progreso ya están las piezas muy bien ubicadas dama d2 atacan al rey y el rey se mete a f3 poquito a poco como la legión romana bien defendida unos con otros hay hombro con hombro empujando y no hay manera dama d1 atacan al rey y se parapeta con la torre o sea se defiende torre 2 dama b3 jaque rey g2 y este rey se empieza a ir ahora por el flanco de rey dama b7 se quiere colar al flanco de rey torre d2 y fijaos cómo va a llevar carsen la torre ahora a la quinta para dominar los puntos que hay delante de los peones y poder avanzar dama b3 y torre d5 fijaos que ahora ya puede apoyar en cualquier momento a los peones no tan rápido porque si no me como la torre que quedaría sin defender pero tras rey e7 torre e5 la apartan de la amenaza atacan al rey rey f7 y torre f5 y este peón está preparado para avanzar y todo está súper defendido la torre defiende el peón df el peón df va a defender al peón de el caballo defiende a la torre el rey defiende al caballo y el rey tiene escapatoria de cualquier tipo de ataque por la segunda o por donde sea aquí juegan rey e8 y e5 progresando otra vez el campeón del mundo dama a2 atacando al rey que va h3 dama e6 no puede hacer nada la dama nada más que intentar encontrar una debilidad del campeón del mundo pero es que no hay una debilidad la torre está defendida por el caballo el peón está defendido o sea la dama sola no tiene poder de ataque juegan rey h4 dama h6 y caballo h5 otro progresito más otro paso hacia adelante dama h7 ahora sí tocando a la torre que es que juega que juega a ese y el peón evidentemente nunca te puedes comer la torre porque viene caballo g7 y te doy el doble y pierdes la partida por lo tanto esa torre ahora no está en peligro porque tácticamente está defendida así que ha podido avanzar el peón tranquilamente ese peón campeón que quiere convertirse en campeón de artes marciales mixtas y repartir por todos lados y aquí juegan dama g6 sigue la partida con torre f7 parece que pueden capturar el peón pero no pueden capturar el peón de hecho juegan torre de 8 rey de 8 aquí porque si dama por ese y vendría otra vez el doble el caballito lechuguero es tremendo tras rey por f7 por ejemplo caballo por e6 rey por e6 y rey g5 el final está ganado ya que le hacen oposición con rey f5 ganando este final por lo tanto aquí juegan rey de 8 y ahora f5 ataca la dama defiende al peón de la posición está totalmente otra vez defendida no hay ni un hueco no hay ni una debilidad juegan dama g1 y caballo g7 jugada 136 y el campeón del mundo gana su primera partida en este campeonato mundial ya que ian neponiachi el aspirante se rinde en este momento porque no hay nada que hacer porque porque realmente como evitas que este peón avance y vuelva a avanzar está defendido y gana y los hackers no sirven por ejemplo si dama h2 atacando al rey el rey se baje 5 dama g3 rey f6 y cualquier tipo de hacker rey se escapa y se acaban dama g3 rey h7 dama h4 y rey g8 y se han acabado los hackers y el peón corona con un jaque mate prácticamente bien amigos pues ya sé que le habéis dado un me gusta al principio de la partida sé que no ni uno se ha quedado sin darle me gusta porque es que esta ha sido la partida más tremenda de los últimos campeonatos del mundo no sé si ha habido otra tan épica pero realmente esta ha sido una una gozada que la hemos disfrutado no han hecho disfrutar como como niños pequeños y bueno pues a también suscribiros que sé que mucha gente pasa por aquí no está suscrita y claro que pasa que luego si no estáis suscritos ni tenéis activada la campanita youtube no avisa de cuando subo un nuevo vídeo y os lo perdéis este campeonato del mundo tan y tan interesante pues bien también la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chel.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez y si nada más por aquí por la pantallita os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar un gran saludo para todos amigos